Antes de irnos, Ana María, cambiando de tema, quiero felicitarte porque es un alto honor estar a tu lado y ver tu profesionalismo y el éxito y la rectitud y la ética con la cual te conduces. El día de ayer, la Asociación Nacional de Locutores te distinguió con una importante presea, que es la medalla Alfredo Ruiz del Río. Así que, ¡fuerte el aplauso para Ana María Alvarado! ¡Aplausos! Muchas gracias. En una ceremonia harto elegante, me dieron esa medalla y un reconocimiento muy bonito que agradezco mucho y la verdad estuvo muy bien, le dieron a otras personalidades y pues me siento honrada y agradecida que me tomen en cuenta. Felicidades, amiga querida. Muchas gracias. Felicidades, te lo mereces. La pasamos bien. Sí, no me invitó a hacer nada, pero no importa. No, no sabía que andabas por ahí. No, es que fui a ver a mi compadre, ya no te cuento. Continuamos. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.